Curiosa de horizontes, avanzó donde los paisajes se abren infinitos. Cuando era niña, los cerritos que rodean la casa de mis padres enmarcaban con viñedos y campos de trigo mi horizonte. Y en los días luminosos, las copas nevadas de las montañas encerraban las fronteras de mi mundo. La curiosidad, y no otra cosa, me han llevado de la mano a descubrir los paisajes más allá de los cerros. Que han forjado mi cuerpo compacto, de campesina, sin tierra. Un cuerpo que no he llevado a un desfile de moda, y tampoco he sacrificado envuelto en blancos velos en ningún altar. Sino que he llevado por el mundo con el teatro de la vida. De manera que he sellado en mi pasaporte una extradición voluntaria que transita los desiertos, las montañas y las playas de esta otra orilla del mar. Y hoy, andando por el camino, descubro que también mis raíces expanden mis horizontes. No solo las ganas de viajar, bello descubrimiento para una náufraga. Sentir la tierra debajo de los pies, en la nostalgia que se ancla en el nebuloso puerto de la memoria. ¿Cuál será la tierra de una vagabunda? ¿Cuál será la tierra donde hundiré mis raíces? ¿Algún día podré construir mi casa? ¿Cuál será la tierra? ¿Cuál será la tierra de una folga? ¿Cuál será la tierra? Gracias por ver el video.